Hola, soy el Dr. Primoz Kaidich, investigador del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica de la UNAM. Quiero invitarte a seguir a Ciencia UNAM donde compartiremos información sobre el eclipse total solar que podremos apreciar el próximo 8 de abril. El Instituto de Geofísica y el portal Ciencia UNAM tienen para ti artículos, infografías, audios, videos y mucho más.